¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura no en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito a Disney Collect by Tops, el juego de tarjetas o cartas coleccionables de Disney. Porque hace un montón, no hago videos sobre esto, he juntado bastantes monedas, no tantas porque he dejado un poquito de jugar. O sea, estaba muy enviciada jugando todos los días, todos los días, todos los días. Ahora como que en abril fue como que bajé un poco y dije, bueno, voy a entrar a veces, no tanto. Para, no sé, estaba muy jugando demasiado. Entonces, una de las novedades que les quiero mostrar es que agregaron cartas contenido de Red, Turning Red, la nueva película de Pixar. Y bueno, ya que no la tenemos en Disney Magic Kingdom, lo tenemos acá y se los voy a mostrar, voy a abrir algunos paquetes. Bueno, por acá pueden ver en pantalla mi juego en este momento. No tengo tantas, tantas monedas, vamos a juntar alguna cosita ahí para sumar algunas más. Y el obsequio mágico que esto nos da. Incluso, no solo agregaron nuevos sobres, sino que agregaron esto, miren. Cosas, estos son tarjetas como que después las podemos usar en el taller para hacer combinaciones y esas cosas. Craftear, ¿se acuerdan de eso? Y ven acá, ay, miren, ya tengo acá para craftear algo. Dice crear. Vieron que también son de Red, de Turning Red, como les decía, además de los sobres, agregaron esto. No sé en realidad qué nos puede dar. Creo que son cartas, supongo que sí. Ah, sí, miren todo esto. No, estas son las que precisamos para craftear por este sobre. Vamos a crear. Ya que estoy acá, es la primera vez que lo voy a hacer porque nunca había juntado tantas. O sea, esto empezó ayer o anteayer. Creo que fue el primero, el primero de mayo, que arrancó toda esta nueva colección y cosas de Red. Así que, a ver, reclamar, a ver qué me da. Me da un sobre, dice. A ver, ¿sobre de qué? ¿De Red? ¡Uh, carta nueva! Claro que sí. Es una nueva carta de Red. La escena en que, bueno, está en el baño y llega la mamá, etcétera, etcétera. Ya saben, miren la película, está genial. Bien, entonces eso me dio una tarjeta. Bueno, todavía no se cargó, pero sí, voy para atrás y vuelvo al taller. Ahí me va a mostrar qué tengo. Ahora sí, miren. Una tarjeta de estas que preciso ocho para craftearlas por otro sobre que me da algo que no sé qué es tampoco. Algo de Red también. Estas están todas lindas. Miren, miren, les voy a mostrar así rapidito. Esta es la que me había salido. Miren esta. O sea, el dibujito es como divino. Me encanta. Las quiero todas, pero después no las quiero canjear. Ahí ya estoy repitiendo. Porque, o sea, después de que las canjeas, todas estas, por el sobre que te da cuando crafteas, ya no las tenés. Entonces, o sea, las quiero conservar. Bueno, en fin. Vamos a las novedades. Primero que nada, vamos a abrir sobres de Red. Estoy diciendo mucho Red, pero igual acá están. ¿Son estas? Sí, 28 días, 16 horas para conseguirlas. No son tantas. Miren, hay dos variantes. Tienen 12 cada una. Y no, bueno, no se las voy a mostrar así. Las ven cuando me salga en los sobres. Pero, en fin, o sea, como que son muy parecidas las variantes. Solo tienen como el fondo diferente. Estas no me van a salir así que se las muestro. Son de fondo. De fondo sí que se mueve, pero son, acá no las muestra porque, o sea, como que muestra que se mueven o la animación que tiene la carta cuando es especial al momento en que uno la consigue. Pero si no, así como que la vista previa no te muestra lo que hace, ¿no? Estas son raras, entonces como que es más difícil conseguirlas. Pero estas que son comunes. Ay, son comunes. Pensé que eran uncommon, pero no, son completamente comunes. Así que las tengo que juntar. Y que me dice tres tarjetas por pack. Bueno, vamos. Vamos a abrir. Vamos a arrancar con red. Hoy full red. Capaz que se me da el tiempo de les muestro una cosita más. Opa, carta nueva. Es el papá. Jean se llama. Papá de red. De red. El papá de Mei Mei. Bien, ¿qué más? Acá no me salió nada. Ah, bueno, tuve suerte en ese primer sobre que me salió de una, algo. Opa, acá también. Abby. Una de las mejores amigas. Tremenda, Abby. Bien. Y esa era una rara que yo decía que no me iba a salir. Ahora les muestro a ver cuál era el fondo de esa animación que yo les decía que hacía esa carta. Vamos a abrir unas más. Por acá nada. Dos mil monedas cuesta este paquete. Por acá nada. Dice que sale una común. A ver. Una común cada cinco sobres. Y una rara cada 25 sobres. Tuve suerte. Tuve suerte en los primeros. Bien. A ver cuántas puedo juntar. Por fin. Vamos a pasar rápido. Cualquier cosa después hacemos el intercambio. Acá, no. Repetida. Ah, no. Carta nueva. Ah, porque esta es la común, ¿no? Sí, esta es la común. La otra que me tocó era igual, pero de las raras. Cualquier cosa puedo intercambiar la rara. Porque yo no sé. Como que no me llama mucha atención que sea rara. Sé que es como más pro, pero está. En fin, si la tengo que cambiar, prefiero cambiar, no sé, para tener villanos comunes, por ejemplo. O tener toda esta colección completa, común. Ay, me faltó. Pasé rápido. Esperen, esperen. Vamos a volver. Este me salió. ¿Quién es? Robair. Uno de los Four Towns. I never meant somebody like you. ¿Por qué simulo un micrófono si tengo un micrófono acá? No lo sé. Bueno. En fin. Me salió esa. Vamos bien. Vamos bien. Tengo como cuatro nuevas. Nice. Otra. Dos mil moneditas más. Acá nada. Bueno, no sé de qué estaba hablando antes. Ah, sí, sí. Que prefiero tener, por ejemplo, esta colección completa en comunes que alguna tarjeta rara, ¿no? Entonces, si realmente tuviera que canjear alguna de estas raras que me salió, no tengo problema. Con tal de conseguir una colección de menos como categoría, nivel. Pero que me guste, ¿no? Que la quiera o que la quiera completar. Bien. No me está saliendo. Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué pasó tan rápido la ansiedad? Otra nueva carta. Tenemos a otra de las amigas. Prilla. No sé cómo le dicen ustedes. Prilla. Prilla. Acá es como, la Y es como playa. No es playa. Pero bueno, en fin. Ya saben quién. Bueno, vamos por alguna más. Quiero más. No son tan difíciles de conseguir. Son comunes. O sea, a ver si me las dan. Bueno, no, nada. Incluso el fin de semana dieron cuatro o tres. Creo que fueron cuatro cartas gratis de red. Porque hicieron un watch party. Watch party. Así. Que es como un... A veces lo hacen. Ya lo han hecho con otras películas. Es como que seleccionan un día para hacer como mirar. Una fiesta de mirar. Sería algo así. Sería rara la traducción. Pero es como una fiesta de mirar una película que eligen. En este caso fue red. Y te dan como recompensas. Aunque vos no la mire. O sea, yo no la miré, ¿no? Pero ese día por hacer ese watch party. Dan como recompensas gratis. Tarjetas sobre esa temática, ¿no? Sobre esa película. Y el fin de semana lo hicieron sobre red. Ya lo han hecho sobre la Maylo Abunda. Y otras cosas, ¿no? O sea, no me está tocando nada. Yo estoy meto a hablar así como para hacer tiempo. Y no. No me toca nada. Es en serio. Vamos, Maymay. Ay, no. Bueno, abajo estoy viendo que hay un super pack. A ver qué dice. Vamos a ver esta opción. Cinco tarjetas por pack. Dos. Te garantiza dos comunes. Y te puede salir una rara cada tres sobres. Vamos a probar con este. Total, ya gasté tanto. Acá me va... Ay, no. Repetida. Justo que me salió una. Ay, no. Las dos repetidas. Es en serio. Bueno, me quedan para... Canjear. Vamos por una más de esta. Y está porque... Las quiero, pero... Les quiero mostrar otras cosas también. O sea. ¿Y acá? Ah, ya digo. Pero, o sea... Me garantiza dos comunes. Y no me está dando ninguna. Bueno, esta sí. Tarjeta nueva. Es otro de los... For Town. Taeyong. Se llama. Ay, otra vez ella. ¿Es en serio? ¿La tengo tres veces? ¿O me parece a mí? Creo que sí. La tengo como tres veces. Bueno, está el último. Ay, ¿por qué siempre hago lo mismo? Es como que digo... No quiero estar más en esto. Pero me mata la curiosidad y conseguirlas. Miren, acá ya me dieron una. Friends Forever. Tenemos a May en forma de panda. Y las tres amigas ahí todas re. Uy. Ahora sí. Tuve un poquito más de suerte. Me salieron las dos nuevas. Este es Tyler. El otro amigo que al principio empezó como más enemigo. Bueno, no voy a dar spoiler por si no la vieron. Mírenla. Lo digo de nuevo porque está buena. Está la última. Como tuve suerte, vamos por una más. Me estoy gastando mucho. Son de 15.000 monedas. O sea, está. A ver. Sí. Miriam. Otra de las amigas. Uh. El papá de nuevo. Está. Ya está. Bueno, una más. Está la última. Ay. Ya tengo ocho de doce. Está. Esta es la última. Porque con esta. Ya. Entre las repetidas y las que me salgan acá. Ya puedo canjear. Ay. No. Repetida. Ay. ¿En serio? Como cinco veces la tengo. Bueno. Ya está. Ahora sí. Me enojé. Me enojé con red. Miren esto. Me salió. Tengo ocho de doce. Cuatro veces. Pría. Tres veces. Robair. Robair. No sé. ¿Cómo se llama? Jean. El papá. Dos veces. Y me faltan estas cuatro que son. A ver si las voy a mostrar. Aaron. T. Aaron. Z o L. ¿Qué es eso? Una L creo que es. O sea. Dos de dos personas. Dos cantantes más. De Four Town. Acá me falta Jessie. Que es otro también. Y Ming. Que es la mamá de May. Bueno. Esas cuatro me faltan. Voy a tratar de intercambiarlas. Así no sigo gastando. Y en las otras. En las que son raras. Me salió una. Que fue la de Abby. Acá está. A ver si hace algo el fondo. Como yo pensaba. Sí. Ahí. Ahí. Miren. Muevo. Muevo el teléfono. Y como que se mueve. Es como. Ese brillito ahí. Ven. O sea. No me aporta mucho. La verdad. No me saca el sueño. Tener esta rara. Prefiero cambiar esta rara. Por las cuatro que me faltan. Por ejemplo. ¿No? Ah. Y miren la especial. Si juntamos todas. Esperen que se los muestro. En la variante normal. En la común. Si juntamos toda la colección. Después nos dan a May. Ya me parecía. ¿No? Faltaba a May. Es más. Falta a May también en su forma. Humana. Sí. Es verdad. No es tan May. Oh. Qué raro. Solo así. Bueno. Esta es la nueva colección. De. Turning Red. Quiero más cosas. En realidad. Ya quiero que saquen más packs. Sobre Red. Podría haber alguna con escenas. No sé. Además que. Como que. Adoro los colores de los. De las escenografías. Como de los paisajes. Y todo eso. Es como pastel. Ay. Es divino. Me encantaría tener esas cosas. Y. Qué más de Red. Ah. Les voy a mostrar las cuatro esas. A ver si las encuentro. ¿Dónde estarán? De las gratis que dieron. Ay. Hay acá algunas colecciones que también quiero abrir antes que se salgan. También se las voy a mostrar ahora. O en una parte dos. Porque estos videos siempre se me hacen largos abriendo sobres. Ya me conozco. Ya me conozco. Eh. Me están saliendo estas. Estas son las de. Para canjear. Acá. Estas. No. Estas no. Ah sí. Son estas sí. Ahí abajo dice. Watch Party. En un iconito ahí abajo. Esta no. Esta no. Esta la que intercambié yo. Intercambié. Crafteé hace un poquito. Esta es la del Watch Party. Esta también. Y esta. Tres. Ah. Acá está todo. Miren. Estas. Son las ocho crafteables. Que les mostraba al principio. Acá. Progress. Progress Motion Cards. Son estas dos. Que veíamos recién. Standard Poster Cards. Son todas estas. Claro. Todo esto es lo. Lo que les mostré al principio. Que está en el taller. Ahí va. Pero acá se separado. Y esta es como la última. Super variante. Super variante no. La última. Que podemos conseguir. La más pro. Es súper rara. De todo lo del taller. Ven todo esto. Ahí va. Acá está. Todo esto. Lo que vamos consiguiendo. Y. Por ejemplo. En esta. El premio. Ahí está. La recompensa. Es esa que les mostré a ver recién. Ahora entendí todo. Ni yo lo tenía claro. Bueno. En fin. Eso. Es todo por el episodio de hoy. Sí. Sí. Mejor me despido. Porque. Este video seguro es largo. Y después siempre tengo que hacer. Como les decía. La parte dos. Y andar cortándolo. Y no me puedo despedir. Y no puedo empezar un video nuevo. Así que mejor lo dejamos por acá. Voy a hacer la parte dos. O mejor dicho. Un nuevo video. Como les decía. Desde cero. Dejamos los sobres. Y estas nuevas cosas de red. Solo en este. Y me voy a grabar otro. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chau.